¡Un fuerte solo para ti! ¡No me digas! ¡Adelante! ¡Yo elijo primero! ¿Qué? ¡Uno, dos, tres, cuatro, nueve y diez! ¡Primera bombada! ¡Ey, Pris! ¡Ey, Pris! ¡Palmada! ¡Te voy a encontrar! ¡Te oigo respirar! ¡Te has quitado la venda! ¡He ganado! ¡Está por el cuarto de Christine y Nancy! Niñas, ya tendríais que estar en la cama. ¡¿Quién está ahí?! ¡No! 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 ¿Quién está ahí?! Que sepas que voy a dejarte encerrado. ¡Ayuda! ¡Andrea, ayúdame! ¡Ayuda!